¡Fuerte! ¡Cuando rompas, rompas fuerte, por favor! ¡Eso es! ¡Fuerte! 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 Por encima ya, para atrás, pega, eso es, eso es, vale, seguimos ahí presión, va, seguimos ahí con la presión, eso es, suelta, cuidado ahí, cuidado ahí, sube el andario. Esa es, vale, corta, el buca, se la mete un tiro, con tu derecha, con dito, arriba, con tu derecha, lo que hemos salvado, la abchaca, lo que hemos salvado, la abchaca, sigue. Eso es, buca, no te relajes, buca, vamos, eso es. Cuando ponga. Vamos a buscarlo. Por la de atrás. Vamos a buscarlo. 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 Bien entendido, tío, fuerte. Paz, paza. Gracias. Vamos. Vamos fuerte. Tú ahora. Tú, tú. Eso es. Eso es. Vamos. Eso es. Vamos. Tú, Jorge, lleve la iniciativa. Vamos fuerte. Venga, 40 segundos. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Va. Volte. Tomas arriba, semirro. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Búscalo, tío! ¡Búscalo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos!